Buenos días, ¿están viendo la diapositiva? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, buenos días. Comenzamos con la clase 2 de inglés para el grupo de educación, para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional de Comahue. Comenzamos con algunas novedades referidas a sus consultas sobre las condiciones de cursado del idioma inglés. Esto es lo que hasta el año pasado tenía de información. He preguntado, no me han respondido, así que creo que sigue igual. O sea, todas las carreras de esta facultad tienen como requisito para matricularse en el cursado del idioma inglés tener el primer año de la carrera aprobada. Esto también va para el profesorado de enseñanza primaria. En caso de que quieran presentarse a rendir la materia en calidad de alumnos libres, el requisito de tener el primer año aprobado no cuenta. O sea, para rendir libre ese requisito no cuenta. O sea, si ustedes lo cursan, no pueden estar en la nómina, quedan libres, pero quieren rendir al final, bueno, no hay problema. Para cumplir con este requisito se espera que los estudiantes no aprueben el primer año, o sea, para ser regulares o promocionar antes de cerrar la nómina definitiva de cursado. En el mes de octubre es la nómina definitiva. O sea, no alcanza a la mesa de octubre generalmente, sino la mesa de septiembre es la última, ¿sí? Para hacer todo ese trámite. Por lo tanto, si están cursando, lo harán como alumnos condicionales, corriendo el riesgo de que si no aprobaran todas las materias del primer año para el mes de octubre, no aparezcan en la nómina y no puedan promocionar o aprobar el cursado. Sí, se corre ese riesgo, pero también está la posibilidad. Y en caso de que corran el riesgo y no puedan aprobar todo primer año, puedan rendirlo como libre y ahí no hay ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bueno. Bueno, vamos a seguir entonces. Esto tenían de tarea y estaba la respuesta, vamos a hacer una pequeña revisión. Entonces, por ejemplo, los artículos. ¿Qué es? ¿Qué es el artículo? ¿Qué función tiene? ¿Qué se acuerda? ¿Cuáles eran en inglés los artículos? Acompañan sus artículos y es el, la. Claro, en castellano es el, la, los o las, ¿sí? Y también un o una. Esos también son artículos, ¿sí? En inglés, ¿cuáles son los artículos? De, an, an. Muy bien, lo importante es que si hay un artículo seguro va a haber un sustantivo. Entonces seguro que antes de ese artículo uno ya abre, se abre a encontrarse un bloque de lectura o una frase nominal, ¿sí? Los ángeles, ¿sí? Los ángeles, ¿sí? Los adjetivos. Expresan una cualidad. Bien. Claro, los más calificativos son los que expresan una cualidad y son muchos. Por ejemplo, en inglés, bueno, acá, yo como me doy cuenta para hacer la traducción que eso es un adjetivo, ¿cómo sería la traducción de un adjetivo? ¿A qué, a qué pregunta responde? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pero también tenemos adverbios de modo. ¿Cómo terminan en castellano las palabras que son adverbios de modo? ¿Y cómo terminan en inglés? ¿Cuál es el sufijo? En mente, mente y L-E-I en inglés. Bien. Mente y L-E-I en inglés. Los sustantivos, hay de muchas maneras, ¿no? Tenemos sustantivos comunes, sustantivos propios, sustantivos colectivos, ¿sí? Sustantivos abstractos, ¿sí? Pueden reemplazarse por un pronombre, ¿sí? Y el sustantivo, ¿qué característica tiene en inglés distinta del adjetivo y no así en castellano? Se puede pluralizar el sustantivo y el adjetivo no. El adjetivo en inglés nunca está en plural. A la hora de traducirlo tenemos que pluralizarlo si el sustantivo está en plural. O sea que si vemos una palabra en plural es un sustantivo, ¿sí? O también puede ser un verbo en presente porque tengo una S, pero un adjetivo seguro que no. Bien. Los verbos en infinitivo, en castellano, ¿cómo terminan? ¿Qué sufijos tienen en castellano el infinitivo? Bien. Verbo en infinitivo quiere decir que no está conjugado. En inglés no lo vemos a eso, ¿sí? No tenemos un sufijo para verbos en infinitivo. Sí hay sufijos de verbos en general, ¿sí? Algunos. Él no sé, eh, fen, efectos. Y más, 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 más. Pero no el no un infinitivo. Y otro tema que a veces confunde es que muchos sustantivos también son verbos, ¿sí? Uno que ustedes conocen, por ejemplo, love, ¿sí? Es tanto amor como amar, ¿sí? Care es cuidar y cuidado, ¿sí? O sea, depende research y research, investigación o investigar. Depende cómo esté en la oración, de acuerdo a su sintaxis, vamos a ver cuál es la función que está cumpliendo. Y esto es importante porque a la hora de, si en algún momento tienen que recurrir al diccionario, se van a encontrar con esta situación, ¿sí? Que a veces no es totalmente la misma palabra y tenemos que saber cómo, qué la estamos buscando, como adjetivo, como verbo, como sustantivo. Si está acompañado en ese caso, por ejemplo, un verbo con una partícula, entonces ya cambia el significado, ¿sí? Bueno, las preposiciones, ¿dónde las vamos a encontrar nosotros? Son muy importantes reconocerlas. Son palabras funcionales, o sea, que unen, vinculan a la frase, no con otra construcción. Muy bien. O sea, son funcionales, es decir, que si yo reconozco nada más que las preposiciones de un texto, no voy a comprender de qué se trata el texto. En cambio, si yo reconozco los sustantivos y los verbos, yo puedo inferir el tema, ¿sí? Las preposiciones no, pero son fundamentales para ordenar esa lectura, ¿sí? Por ejemplo, en las frases nominales, a veces una frase nominal muy larga, son bloques unidos que están ligados por preposiciones, ¿sí? Tengan en cuenta que las preposiciones que se usan en inglés no siempre coinciden con la de castellano, ¿sí? Vamos a suponer, eso se llama colocación, ¿sí? Hay un diccionario que tiene ahí un link que es colocations, ¿sí? Por ejemplo, el verbo depender. Si yo lo uso en castellano, ¿cómo, con qué preposición lo uso? Esto depende de. De. En cambio, en inglés, la preposición de, que uno conoce, es of, ¿sí? O efe. Sin embargo, con depender es on. Entonces, yo lo voy a traducir a ese on, o sea, por eso les digo, no se aferren a una sola traducción de las preposiciones, porque tienen, no tienen un equivalente de uno a uno, ¿sí? Entonces, siempre van a ser depender de algo. Yo no puedo decir depender sobre. Pero la preposición, si yo la busco en el diccionario, dice sobre. Por eso no tengo que ir con palabra por palabra, sino entender estas relaciones. ¿Y a qué llamamos determinantes? ¿A los que se usan delante de los sustantivos? Bien. ¿Pueden ser adjetivos numerales de cantidad? Bien. Bien. ¿Pueden ser los arreglos? Claro. Bien. ¿Ustedes alcanzan a ver bien ahí? ¿O se ve muy chico? ¿Cómo se ve? No se ve, ¿no? Ahí, sí. ¿Se ve? Si yo achico. Ahí se ve más. Ahí no se ve. Está más chico, pero se ve igual. ¿Sí? Ah, bueno. No, yo porque así la estoy achicando y puedo ver quiénes están hablando cada tanto. Pero bueno, voy a ponerla más grande. Bueno, seguimos. Esa era la actividad y ustedes ya tenían una respuesta posible, ¿sí? Como para que vayan repasando. Bueno, en esta lista tienen vocabulario que es importante que vayan reconociendo, algunos incorporando en su glosario, no sé si ya lo empezaron a hacer, armar su carpeta de inglés, donde ustedes puedan ir agregando palabras y con alguna particularidad, que algunas frases tengan, ¿sí? Entonces, armar en una carpeta o en un cuaderno su propio glosario. Bien, bueno, les voy a dar una primera actividad para que repasemos las clases de palabras, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por un lado, la categoría gramatical, ¿sí? Sustantivo, nombre, determinante, verbo, adjetivo, pronombre, ¿sí? Que no hablamos tanto, adverbio, preposición. Y acá tienen las traducciones, o sea, las traducciones, no, las definiciones. Tendrían que en un ratito, unos cinco minutos, ver cuál corresponde a cuál. Y después las corregimos, ¿sí? Bueno, profesor, es una actividad cortita, así como para consolidar esto. Bueno, profesor, es una actividad cortita, así como para consolidar esto. Bueno, profesor, es una actividad cortita, así como para consolidar esto. ¿Cómo van? ¿Puedo? 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 Bueno, a ver, vamos viendo, sustantivo o nombre, el número uno. ¿Con qué letra iría? ¿Con la G? Bien. Acuérdense que le queda bien el artículo, ¿sí? Acá dice, clases de palabras con las que nombramos todas las cosas. Personas, objetos, sensaciones, sentimientos, ideas, por ejemplo, aula, el aula, clase, la clase, docente, él o la docente, plan, el plan. O sea, el artículo le va bien, ¿sí? ¿Determinante, el número dos? ¿Con la D? Con la D, muy bien. Entonces, una clase de palabras que van adelante de un sustantivo o frase sustantiva, a veces le sigue un adjetivo, ¿sí? Entonces, adelante de esa frase, pueden ser numerales, por ejemplo, un, dos, tres, puede ser un adjetivo posesivo, mi, tú, puede ser un artículo, los, unas, ¿sí? Todos esos grupos grandes se llaman determinante y ese me da una pista de que ahí abro el bloque de lectura. ¿El verbo? ¿Con el A? Con la A. Bien. Clases de palabras que expresan acciones, estados o procesos y que pueden conjugarse. El infinitivo termina en AR, ER, IR, ¿sí? Una de las tres. En inglés, pero a la hora de conjugarse, la puede conjugar de acuerdo a la persona y al tiempo. Eso es en castellano. En inglés es mucho más sencillo la conjugación, ¿sí? Por ejemplo, el presente puede, como está escrito, o sea, como nosotros estamos viendo la parte de lectura, vemos la palabra y es igual que el infinitivo. Pero tenemos que darnos cuenta que está en presente por todo el contexto. En castellano, por ejemplo, está, se refiere a la tercera persona del singular, él o ella está en tiempo presente. Desarrollaba, puede ser yo desarrollaba, él desarrollaba, ¿sí? Cualquiera, la primera o la tercera del singular en tiempo pasado. Parecíamos, es la primera persona del plural en tiempo pasado, ¿sí? Entonces tenemos en persona y en tiempo. Eso en castellano, que es bastante complejo, en inglés se simplifica. Adjetivo. Bien, se refiere directo o indirectamente a un nombre o sustantivo y especifica o completa su significado, ¿sí? Por ejemplo, alto, corto, complejo, difícil. También mis, sus, este, también son adjetivos, ¿sí? Si bien estos últimos pertenecen a otro grupo más grande, que es determinantes, también son adjetivos. Pronombre. La F. La F. Y hace de palabra que sirve para indicar o señalar a las personas o objetos sin nombrarlas directamente. ¿Sí? Reemplaza toda una frase nominal. Él, ¿sí? Si yo, no, dije, el estudiante que cursa tercer año de la carrera de psicología, toda esa frase nominal, después lo reemplazo por él, ¿sí? Pero ya se nombró antes. Ellos, lo mismo, yo, tú, esos son los pronombres. ¿Adgarvio? La E. La B. La B. Recuerden que yo tengo un adverbio, porque a veces las palabras terminadas en el I son adjetivos también. En general, son adverbios. El adverbio va a estar ligado a toda la oración, ¿sí? Al verbo. O puede también modificar a un adjetivo o a otro adverbio, pero nunca a un sustantivo. ¿Sí? Entonces, el adverbio, cuando yo lo nombro, por ejemplo, si está en una frase nominal, si yo tengo un adverbio, tengo que tener un adjetivo seguro después. Y eso va a formar como una unidad. ¿Sí? Si yo digo, vamos a suponer que dijese, el material usualmente consultado. El sustantivo, el núcleo, es material. Yo no puedo decir el material usualmente, pero sí usualmente consultado. Está modificando al adjetivo consultado. Profe, ¿cuál es la diferencia entre determinante y adverbio? ¿Entre determinante y adverbio? No, el determinante no es adverbio. El determinante puede ser un artículo o un adjetivo posesivo o un adjetivo demostrativo que dice que después le sigue, le va a seguir en algún momento el sustantivo. Por ejemplo, él, si yo digo en una oración, él investigó, o sea, él sin acento o los investigaron la problemática de las aulas virtuales. ¿Sí? ¿Los qué? Es decir, los investigadores o los docentes de tal universidad. O sea, algo tengo que decir. Esos son determinantes porque ahí seguro va a seguir un sustantivo para que después venga el verbo. O pueden ser, sus demostraron que tal situación deriva de tal cosa. ¿Sí? Entonces, sus qué, sus estudios. Tiene que haber un sustantivo para que tenga sentido. Esas palabras, el, la, mi, tu, ese, todos esos se llaman un grupo grande que hay, entre que hay adjetivos y artículos, los llamamos determinante. Y entonces esas palabras me van a dar la pista que ahí hay una, que ahí empieza una frase nominal. El adverbio puede ser de tiempo, estás como separado de toda la frase nominal, ¿sí? Entonces puede, allí, ahora, ¿sí? Puede estar ligado a la oración, al verbo, o a toda la oración. O puede estar ligado a un adjetivo. Entonces puede estar adentro de la frase nominal, pero pegado a un adjetivo. Como les decía yo, usualmente consultado, ¿sí? Entonces, el material, usualmente consultado. El núcleo, el sustantivo, es material. El adjetivo, consultado. Y una manera de modificar ese adjetivo es usualmente consultado. Usualmente es el adverbio. ¿Quedó claro? Sí, profesor. Bueno, bueno, entonces, bueno, y después quedó la preposición, que sería la E, que son las frases funcionales, ¿sí? Que organizan la estructura de las frases vinculadas con otras construcciones. A, ante, bajo, cabe, con, todas esas que en castellano tenemos una lista en inglés a las que no nos vamos a atar con ellas a una traducción fija, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. En la actividad B, analice las siguientes frases en inglés y diga qué categoría gramatical pertenecen las palabras subrayadas. Primero vamos a ver las palabras subrayadas, ¿sí? A ver qué pista les da a ustedes del tipo de palabras, ¿de acuerdo? Ya ahí les ven, no sueltas, sino dentro de una frase, ¿no? A ver qué clase de palabras son. Y después vamos a ir a la traducción. Tomamos otros cinco minutitos y vamos viendo algunas características. Gracias. 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 Bueno, vamos a ir viendo que necesitan un poquito más de tiempo o más o menos ya podemos ir corrigiendo. Gracias. ¿Les parece que vayamos corrigiendo las clases de palabras? Sí, sí. Bueno, tenemos que tener algunas pistas. Por un lado tenemos, hemos hablado de algunos sufijos que son típicos de un tipo de palabras, ¿sí? Por otro lado hemos hablado del plural. ¿Qué pasa con el plural? ¿Se encuentra en los sustantivos? Se encuentra solo en los sustantivos, ¿sí? También hemos hablado de la dificultad que presentan algunas palabras que pueden ser tanto sustantivos como verbos, ¿sí? Bien, entonces, vamos a ir teniendo en cuenta algunas, bueno, hay otras palabras, por ejemplo, ing, que puede ser verbo, una frase verbal que empieza con qué, puede ser adjetivo, puede ser sustantivo, ¿sí? Puede ser verbo en infinitivo, puede ser verbo en noendo, ¿sí? Entonces vamos a ver acá también qué pasa con esto, cómo nos damos cuenta. Bueno, tenemos trends. ¿Alguien sabe lo que quiere decir trends? Tendencias. Tendencias, sí. ¿Qué clase de palabra es? Sustantivo. Oiga un sustantivo, está en plural, ¿sí? Entonces, tendencias. A ver, está en plural, generalmente si está en plural es el núcleo, ¿sí? Entonces ahí encerraría un bloque de lectura. ¿Vamos? Bien, study puede ser verbo o sustantivo. Ahí, ¿qué sería? Puede ser estudiar o estudiar. Claro, ¿y acá qué sería? Sería un verde. Es la tendencia que tiene un verde. Un sustantivo. Bueno, vamos a verlo en la traducción. ¿Vamos a observar un antiguo? Training. También puede ser muchas cosas, ¿sí? Puede ser verbo, sustantivo, adjetivo, verbo terminando endo, verbo definitivo. ¿Acá qué es? ¿Y cómo se dan cuenta? Acá tenemos otra pista. Hay una preposición, no un con... Una conjunción, sí. Sin un conector. ¿Qué pasa con la palabra I y la palabra O? Si yo tengo I o tengo la palabra O. ¿Qué pasa con esto? Acá tengo I y acá tengo I. Esta palabra I me da una gran pista, porque si yo tengo I, quiere decir que las palabras van a ser de la misma clase lo que estén enumerando, ¿sí? Entonces, fíjense que yo acá tengo education. Las palabras terminadas en tión, ¿qué son? Sustantivos. Si yo tengo educación I, entonces esta palabra con I en G no le queda otra que ser otro sustantivo. ¿Sí? Después lo vemos, sí, de formación, capacitación, ¿sí? Lo que tenemos es educación I, y esto tiene que ser un sustantivo. En este I, ¿qué está separando este I? Este sería technical and vocational. La mayoría de las palabras terminadas en I, ¿qué son? ¿Qué son? La mayoría de las palabras terminadas en I, ¿qué son? Adjetivos. Entonces, si estamos hablando de una educación y capacitación, ¿de qué manera? Meca y... ¿Qué será vocational? Vocacional. Vocacional, o sea, ahí está separando adjetivos, técnica y vocacional. Y el otro día está separando sustantivos, educación y capacitación. Bien, fíjense que acá también termina con I, entonces, ¿qué va a ser este digital? Adjetivo. Un adjetivo. Y todas las palabras terminadas en ment, ¿qué son? ¿Un adverbio? Adverbio. No, eso es mente en castellano. Ment en inglés es sustantivo, ¿sí? Bueno, acá se da otro sustantivo que tiene ese y sin embargo no es núcleo. El núcleo sería development. Esta palabra la anotenla en su bolsario porque aparece muchas veces y quiere decir desarrollo. Si yo le saco ment, quiere decir desarrollar, ¿sí? Es el verbo. Pero con ment es desarrollo. Si yo tuviese después de mi ment el al, sería adjetivo de desarrollo. Developmental. Pero acá tengo development. Development es sustantivo. ¿Y qué clase de palabra es? Preposición. Preposición. Unesco, ¿qué viene a ser? Hombre, profe. De una entidad. Unesco es una sigla. Sustantivo. Es una sigla, ¿sí? De un organismo. Por lo tanto, es una frase sustantiva, ¿sí? Es una sigla porque cada letra está en mayúscula con la que empieza la frase que la compone, ¿sí? Es una sigla que tiene la función de un sustantivo, o sea, una sigla que es sustantiva la sigla. Habla de organismos, de cosas, ¿sí? O de lugares. El A, ¿qué era? Artículo. Un artículo, ¿sí? En un grupo más grande sería dentro del grupo de los determinantes, o sea, que ahí empieza otra frase nominal. Y el Ida, ¿qué es? ¿Tengo un adjetivo? Global es el adjetivo, ¿sí? Acá, después tengo una preposición, o sea, que ahí termina el bloque, ¿sí? Cuando la preposición me separa partes, bloques, dentro de una frase nominal, ¿sí? Entonces, yo tengo algo en educación. Entonces, esta palabra es un sustantivo. Cuando yo tengo ER como sufijo de un verbo, el verbo lead quiere decir conducir, guiar, si yo le agrego ER, es la persona o el objeto que realiza esa acción. Por ejemplo, teach, en enseñar, teacher, es la persona que enseña, docente, profesor. Si yo tengo learn, es aprender, learner sería aprendiz, educando, ¿sí? Si yo tengo read, que es leer, y yo después le agrego R, reader, sería lector, ¿sí? Acá tengo en conducir, sería guía, ¿sí? También le decimos en castellano líder, es un sustantivo. Y education, que ya lo vimos, es un... Un sustantivo. Global, que estaba acá, es un adjetivo. Ven, acá tenemos digital, technical, location, global, esos son adjetivos, casi todos terminados en al. Sustantivos tenemos en plural, trends, development, termina en ment, education, termina en tion, leader, termina en ER, bueno, unesco, training, ¿sí? Ahí vamos teniendo las respuestas, ¿sí? Ahí tenemos... Entonces, ahí tenemos todas las respuestas, ¿sí? Ahora pasamos a esta parte y ahora sí vamos a ver la traducción. ¿Cómo podría ser la primera? A ver... Vamos a hacerlo juntos a esta. Porque todavía no lo estamos practicando nada más. Dijimos que eran las tendencias, ¿de qué? Mapping, viene de mapear. De mapa, como cartografía, algo así. Sí, entonces son tendencias, ¿de qué? En el estudio de la cartografía, de los... O del mapeo, también se dice estudio cartográfico, ¿sí? Estudio de tendencias. Bien, acá estudio de tendencias, estudio cartográfico, tomamos como núcleo, ¿sí? O estudio cartográfico de tendencias, ¿sí? También podríamos tomar las tendencias del estudio cartográfico. Esto, si alguien lo pone, también está bien, porque puede ser en otro contexto. Puede ser que yo tome estudio como núcleo, ¿sí? Porque en general, acá también tenemos la S y está como P de modificador, pero no es lo más común. Cuando una palabra está en plural, generalmente es núcleo, ¿sí? Entonces, como está fuera de contexto, yo acá me equivoqué y puse la misma frase, después la voy a corregir. Pero si alguien dice tendencias de estudio del mapeo, o en el estudio cartográfico está bien, y si alguien dice el estudio cartográfico de tendencias, también está bien, ¿sí? Cualquiera de las dos. Le tengo que corregir. Acá voy a poner la diapositiva 8. Bien. En la segunda, más o menos la estuvimos resolviendo. Tengo, de dos cosas estoy hablando, porque tengo un mi que las separa. ¿De qué estoy hablando? ¿De la educación y formación? Bien. Entonces, educación y formación, ¿cómo? ¿Formación técnica? Técnica y... Técnica y... Profesional. Vocacional. Entonces, de dos cosas, la formación y la educación, técnica y vocacional, o la educación y la formación, el orden de estas palabras las puedo cambiar, ¿sí? Cualquiera de las dos. Así está ahí en el orden. En castellano, la sigla de esto, que la vamos a ver porque el artículo, mantuve el artículo año pasado, es EFTP, porque es educación y formación técnica y profesional en la traducción que se usa en el castellano. Pero si decimos capacitación, educación, vocacional y técnica, también está bien como frase, ¿sí? Lo que pasa es que se selecciona una. Bien. La tercera. El núcleo dijimos que es hasta la preposición. ¿De qué estamos hablando? Creative development. Desarrollo. Entonces, hablamos del desarrollo de KeraSkills. Esa palabra también, anotenla en el grosorio, quiere decir habilidades. ¿Sí? Entonces, el desarrollo... De habilidades digitales. De habilidades digitales. ¿Digitales en qué? Ahí tenemos una frase más larga. ¿Cuál es el núcleo del segundo bloque? Yo tengo un bloque que es el desarrollo de habilidades digitales en... ¿Formación docente? La formación docente del EFTP, porque T-B-E-T es la sigla de Technical and Vocational Education and Training. Y en castellano es EFTP, ¿sí? Entonces, estamos con el desarrollo de habilidades digitales en la capacitación o en la formación de docentes del EFTP. Yo leo primero este bloque, de atrás para adelante, luego leo la preposición, y luego el segundo bloque también de atrás para adelante. ¿Sí? De derecha a izquierda. Bien. Acá tengo un signo de puntuación en la... Ah, perdón. Un signo de puntuación en la cuarta, que es los dos puntos. Eso me separa. Entonces, por un lado está la UNESCO, que lo usamos en su versión en inglés, ¿sí? Que tiene que ver con United Nations Education and Science, o es un organismo de las Naciones Unidas en Educación y Ciencia, ¿sí? Pero le decimos UNESCO. Entonces, la UNESCO, dos puntos, ¿y cómo separamos, en cuántos bloques separamos lo que sigue de los dos puntos? Separamos hasta ahí. Bien. Entonces, el UNO va de A hasta LIDA. ¿Y cómo sería esto? La UNESCO, dos puntos, le podemos agregar el artículo, la UNESCO, dos puntos. El líder global. El líder global. Después leemos la preposición, en Educación. Muy bien. Vamos a la quinta. Ahí tengo todo unido. Entonces, ¿el núcleo cuál va a ser? La última palabra. No tengo ninguna preposición que me lo separe. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De la agenda. ¿Y la agenda? ¿Qué agenda? ¿La agenda? ¿Educación? La agenda del 2030, o para el 2030, de, en educación, global. O la agenda mundial, de educación de 2030, también puede ser, ¿sí? O la agenda global de 2030, en educación, ¿sí? En cualquier orden lo pueden decir, pero siempre en el núcleo es agenda, lo que es global es la agenda, lo puedo decir al final, la agenda 2030 en educación global, pero se refiere a la agenda, o cómo está acá. Bueno, ¿para qué nos sirve reconocer las clases de palabra en una oración? Para comprender, primero, cómo funciona el funcionamiento del lenguaje, y para comprender el texto, ¿sí? Porque al tener presente esta información, resulta más fácil predecir cierto vocabulario, o inferir el significado de palabras desconocidas, también. ¿Sí? Acuérdense que los sufijos nos sirven para eso, también. Yo tengo en castellano, el salón de clases es muy pequeño, esto es una oración, ¿por qué? Porque yo tengo un verbo, y un complemento, o sea, tengo una frase nominal, ¿cuál es? En castellano. ¿Cuál es la frase nominal acá? ¿El salón de clases? Claro, es una frase nominal que tiene dos bloques, ¿estoy hablando de qué? ¿De las clases o del salón? ¿El salón? El salón. ¿El salón de qué? De clases, ¿sí? Eso que estás calificando, estás modificando a salón. Entonces, el salón de clases, ¿el verbo cuál es? Es. Es, y después tiene un complemento, pero no tiene una frase nominal, porque no tiene un sustantivo. Entonces, yo después del verbo puedo encontrarme con esto, con un adverbio muy y un adjetivo. Es muy pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué clases de palabra tenemos? Salón sustantivo, de preposición, ¿qué más? ¿Clases qué es? Sustantivo. Otro sustantivo. ¿El qué es? Artículo. El artículo. ¿Es qué es? Verbo. El verbo presente. Muy, ¿qué es? Adverbio. Si estamos viendo el adjetivo. Y pequeño es... Adjetivo. Adjetivo. Bien. Entonces, es importante ver esto. Las clases de palabras, ¿sí? Porque, por ejemplo, reconociendo la preposición, puedo separarla en bloques, reconociendo el verbo también, ¿sí? Y también, después, si estás, ¿cómo están relacionados? Esta sería en inglés, ¿sí? Entonces, tenemos, en lo mismo, en vez de tener salón de clases, una sola palabra. Es sustantivo, más sustantivo, ¿sí? The classroom, el salón de clases, ¿sí? Esta sería, un sustantivo, que está formado, a su vez, por dos sustantivos, ¿sí? Yo tengo B, que es en inglés, ¿el qué? Artículo. El artículo. Y es, que es el... Verbo. Verbo, el presente, de la tercera persona singular. Very, que es un... Adverbio. Adverbio, y small, es un... Adjetivo. Adjetivo. Muy bien. Bien. Vamos, ustedes tenían que hacer esta tarea. ¿La pudieron hacer? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, la primera pregunta es, ¿le el fragmento de un artículo del recuadro? Y responde a las siguientes consignas. ¿Qué tipo de artículo es? ¿Un artículo académico? Bien. Un artículo de... De investigación. ¿Sí? ¿Un artículo académico? ¿Por qué me di cuenta? Porque... Porque al principio, arriba dice journal. Claro, porque estamos hablando de una revista. ¿De qué es la revista? Dice acá abajo la otra pregunta. ¿De la ciencias de la educación? Bien. De las ciencias de la educación, le decimos nosotros. ¿Sí? Revista de ciencias de la educación, o de las ciencias de la educación. Ahí dice educational, es un adjetivo, sin embargo, la traducción en castellano no se usa. Ciencias educativas. Generalmente se dice ciencias de la educación, ¿no es cierto? Entonces, si bien education es un premodificador, las palabras que se usan en inglés son de distinta clase que las de castellano. ¿No? Bien. Bueno, entonces esa sería revista académica de ciencias de la educación, o en ciencias... Sí, artículo de investigación. Las respuestas. Pasamos a... A ver las clases de palabras. Journal. Dijimos que la mayoría de las palabras terminadas en al son adjetivos. Sin embargo, journal no es un adjetivo. ¿Qué es? Un sustantivo. Un sustantivo. Pero, a su vez, esto les digo también para otro tipo de palabras, porque lo que tiene en journal es que no se le agrega a L, ¿sí? Sino que la palabra es así. Vieron que, por ejemplo, nosotros dijimos que ING puede ser muchas... puede tener muchas acepciones, puede ser una misma palabra teaching, que la esté usando como enseñando, la enseñanza, enseñar, depende cómo esté. Pero, sin embargo, hay otras palabras, como es el doing, que la tienen acá, ¿la ven? A ver si ven mi flechita. ¿La ven a la flechita? Sí, pero sí, pero sí. Esta palabra termina en ING, pero no se le agregó ING, ¿sí? Sino que la palabra es así. Entonces, esto no tiene, no cumple con esa regla de ING. Cuando estamos hablando de ING o de la terminación A, es cuando se le agrega, ¿sí? Entonces, una cosa es journal, que la palabra es journal, y otra cosa es virtual, que está así, que es de virtud, virtual, se le agrega al. Entonces, acá sí, este sufijo es de adjetivo, ¿entienden? Entonces, journal es un sustantivo. Adaptability, ¿qué es? Un adverbio. La terminación del adverbio es L-I. Un adverbio. Un sustantivo. Un adverbio. Es un sustantivo, y tenemos distintos argumentos para ir consolidando, lo que es un sustantivo. Una es el sufijo ITI, que está acá. En general, las palabras terminadas en ITI, en castellano, terminan en DAD, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, ability, habilidad, adaptability, ¿qué va a ser? Adaptabilidad. Adaptabilidad. Por un lado, esa terminación, que más que la Y, es ITI. ITI es sufijo de sustantivo. El adjetivo sería adaptable, dice terminado en hable, adaptable. Y el sustantivo es adaptability, ¿sí? Y si hubiese sido un adverbio, hubiese sido adaptablemente, entonces hubiese sido adaptably. pero acá es un TITI, ¿sí? Perdón, profe, ¿cómo dijo? Si tenía un TITI. Si hubiese sido un adverbio, hubiese tenido L-I-Y directamente, pero acá tenemos ITI, la terminación ITI es de sustantivo. Ability, habilidad, ¿qué otra más van a ver muchas veces que termina en ITI? Uno van a ver que hay muchas palabras que terminan en ITI, son todas sustantivos, y en general, por ejemplo, difficulty, dificultad. ¿Puedo preguntar? Porque no hay generado dudas en ITI, también está subrayada. Si es un sustantivo. Claro, claro, ¿sí? Difícil, si esa terminación TITI, o ITI, ¿sí? Esa es de sustantivo. ¿Qué es distinta? Que fíjense esta que dice remotely, L-I, esta sí es de adverbio, pero es L-I, y acá tengo ITI, ¿no? Es distinta. Eso por un lado, por otro lado, habíamos hablado un poco el otro día del apóstrofo. ¿Qué pasa con el apóstrofo? Reemplazar. Depende. El apóstrofo quiere decir que después de esa palabra va a venir el núcleo sustantivo. Quiere decir que es un premodificador. Acá tenemos que chichas están plural, por eso tiene nada más que el apóstrofo, y no el apóstrofo más la S. Pero quiere decir y es los docentes. Entonces va a haber algo de los docentes. Entonces, como tengo una sola palabra, porque después ya tengo la preposición, esta tiene que ser sustantivo. ¿Sí? ¿Entienden esta argumentación? Para saber que es un sustantivo, más allá del sufijo, es la ubicación que tiene. Al estar después del apóstrofo, está en el lugar de un sustantivo, porque va a ser algo de los docentes. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Yo no los veo. Hasta allá completé. Entonces, después tenemos education. Esta ya la vimos muchas veces. ¿Qué clase de palabra es? ¿Sustantivo? Sustantivo. ¿Uy? ¿Qué clase de palabra es? Es un pronombre. Un pronombre. Identified, hay que tener cuidado cuando es una palabra que termina en D, porque puede ser un adjetivo o puede ser un verbo. Como acá está, después del pronombre y después del adverbio que es también, also es un adverbio y un conector que quiere decir también, el pronombre no puede tener otro, un adjetivo después del pronombre, va solo. Entonces, lo que sigue es el verbo. Es un verbo en pasado. Después hablamos de virtual que dijimos que, ¿qué clase de palabra es? Fíjense que acá tenemos el artículo, de. ¿Sí? Y después tenemos y. Entonces, acá cierra en environment. Entonces, siempre virtual es un sustantivo. Adjetivo. 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 El sustantivo es environment. La mayoría de las palabras terminadas en al son adjetivos, ¿sí? Y las terminadas en ment son sustantivos. Adjetivo, sustantivo. fíjense, fíjense, fíjense en esta palabra personal. Es como virtual, un adjetivo. Bien, un adjetivo, ¿sí? Hay algunas palabras terminadas en al que pueden ser adjetivos o sustantivos. No es el caso de personal, pero por ejemplo, el caso de chemical. Chemical puede ser un producto químico y se usa chemical, o puede ser un químico y también es chemical, ¿sí? Entonces, bueno, no es una regla tajante de todas las terminadas en al, pero la gran mayoría. Y ahí tenemos porque tenemos the personal time. O sea, ya tenemos el núcleo, el sustantivo es time. ¿Qué quiere decir time? Tiempo. Tiempo. Entonces, ahí tenemos el adjetivo personal, el tiempo personal, ¿sí? Acá tenemos environment es ambiente, el ambiente virtual o el medio ambiente virtual, ¿sí? ¿Gay? ¿Qué clase de palabra es? Pronombre. Pronombre. Entonces, después le sigue, después de pronombre sigue el verbo. Verbo. ¿Sí? Allocate. Esa terminación AT es de verbo también, ¿sí? Luego tenemos de. ¿Qué dijimos que era de? Artículos. Artículos. Y remotely que termina en li es adverbio. Adverbio. En este caso, no está modificando un adjetivo, sino el verbo, ¿sí? Entonces, los cursos o al adjetivo, o esta palabra adjetivada, enseñados remotamente. O sea, ¿de qué modo fueron enseñados? No los cursos, no decimos los cursos remotamente, ¿sí? Enseñados remotamente, ¿sí? O dictados remotamente. ¿Win qué clase de palabra es? ¿Preposición? ¿Preposición? Es una preposición. Si bien las palabras terminadas en TH son sustantivos, no es el caso este. Esta es una preposición y se traduce con. Creo que alguien quería hacer una pregunta. ¿Alguien que dijo una pregunta? Por ahí escuché. No lo estoy mirando, no lo estoy viendo. ¿No? Bueno, seguimos. Esta palabra, keywords, está formada por dos sustantivos, igual que classroom, ¿sí? Y sigue la misma lógica, porque fíjense que classroom, a ver, vamos a anterior. Classroom, yo tengo salón, es la última parte, de clase, ¿sí? O sea, dentro de la palabra, tiene la misma lógica de cuál es el núcleo, y cuál es el, y cuál es el modificador. Entonces, acá hablamos de palabras. No se confundan palabras con mundo. La palabra mundo tiene una L entre la R y la D. Esto quiere decir palabras. ¿Qué tipo de palabras? Si ustedes buscan en el diccionario la palabra aquí, va a tener muchas acepciones. Una es llave. La otra es una tecla del piano, de la computadora, ¿sí? Pero en este caso, quiere decir clave. Palabras clave. Como está en plural, ¿qué clase de palabra va a ser? Sustantivo. Sustantivo. Y acá tenemos también difficulties, que está en plural. ¿Qué clase de palabra es? Sustantivo. Bien, a ver, acá tenemos, si hay algo que, bueno, acá sí tienen la respuesta, fíjense si hay algo que quieren preguntar de esto. Bien, antes de pasar a esta parte, quisiera ver, vamos, no estamos en el momento de traducir todo, pero vamos a intentarlo, ¿sí? Entonces, tenemos acá, que dijimos que es una revista de ciencias. De la educación. De la educación. Bueno, acá tenemos el título. El primer bloque sería, ¿la adaptabilidad de quiénes? De los docentes. De los docentes. Esta preposición, tú, se puede traducir a, hacia, hasta. Entonces, esa adaptabilidad a algo, ¿no es cierto? ¿A qué? Dura en la educación en línea. Dura en la educación durante el COVID-19. Entonces, el artículo se trata de esto, la adaptabilidad de los docentes a la educación en línea durante el COVID-19. ¿Qué dice el resumen? Acuérdense que esto no es abstracto, no es algo abstracto, sino que es el resumen, ¿sí? Que está concentrado, por eso. Resumen. We quiere decir nosotros. Nosotros también, y acá está en pasado, ¿qué será? Identified. Identificamos. Bien. ¿Identificamos qué cosa? ¿Qué está apareciendo? La necesidad. ¿La necesidad de qué? Acá tenemos un dato con un prefijo. Readaptar. De readaptar, ¿sí? La materia. La materia. Subject. Subject puede ser sujeto, puede ser materia, ¿sí? como en el caso de educación, entonces, de readaptar la materia, a ser enseñada en el... Ambiente. En el formato virtual. En el formato virtual. Y how much quiere decir cuánto, y cuánto. El formato virtual. Del tiempo virtual. Ellos le dedican. A preparar. A preparar. A preparar. A preparar los cursos dictados. Remotamente. Remotamente. Pero, sobre todo, nosotros, los investigadores, sería, ¿qué hicieron? Determinaron. Determinaron los obstáculos que los docentes encuentran. ¿En qué? Cuando yo tengo una preposición y después un verbo con ing, que acá tengo dos, están enumerados, vamos a traducirlo de la misma manera, los puedo traducir como sustantivos o como infinitivos. Entonces, digo, sobre todo, nosotros determinamos los obstáculos que los docentes encuentran en... En fin. Sería en... En enseñar y conducir, ¿sí? En enseñar y conducir o en la enseñanza y en la conducción ¿de qué? Cursos. De los cursos con... Con estudiantes. Con estudiantes durante... El periodo... El periodo... El periodo de coronavirus. Cuando fuimos leyendo esto entre todos, acá, lo que fuimos tomando, fuimos tomando no una palabra detrás de la otra, sino que fuimos tomando los bloques. No dijimos docentes adaptabilidad a... En línea educación... ¿Sí? Entonces, vamos tomando esos bloques y después vamos avanzando, ¿sí? Y dándole sentido, ¿sí? Esto ya lo van a hacer después solos ustedes, ¿sí? Entonces tenemos keywords, serían las palabras claves, sería la pandemia con el 19. ¿Qué más? ¿Qué era? Educación online. Educación en línea. Adaptabilidad. 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 Las dificultades. Las dificultades. Y drop out sería deserción. Porque drop es dejar caer fuera, ¿no? Ven que drop es un verbo y que es dejar caer, pero drop out es el sustantivo que es deserción. Deserción escolar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe. Sí. Yo tengo una pregunta. Sí. Por lo que voy entendiendo, para poder traducir, primero voy a identificar si la palabra es con las terminaciones, con los sufijos, si va a ser un adjetivo, un artículo, una preposición, todo eso que vimos. Sí. Después, el texto lo voy a ir separando en bloques. Sí. ¿Y cómo hago para traducir las palabras que no conozco? ¿Y las voy a buscar en el diccionario? En general, las palabras las van a ir incorporando. Por ejemplo, este texto, ustedes a fin de año no tendrían que buscar ninguna palabra. Porque todas estas palabras a lo largo de lo que estamos viendo se van repitiendo. ¿Sí? Así que van a ir... Porque yo esa actividad, por ejemplo, esta que había que la pude hacer, por ejemplo, con los sufijos, pude fijarme si algunas eran adjetivos, si eran adverbios, pero yo después no pude saber qué palabra era, qué significado tenía. O sea, para ver el significado que es el aspecto semántico vas a recurrir. Por un lado, por ejemplo, identify, que es parecido al castellano. Como termina en edil la vas a leer en pasado. O sea, tienes una parte que tiene que ver en muchos casos que son parecidas. ¿Sí? Y la otra es que en cuanto a la regla que es cómo la voy a convertir. Lo mismo con adaptability. Yo sé que viene algo de adaptar y acá tengo readaptar, que acá está el verbo, pero termina en iti y entonces es un sustantivo. ¿Sí? Environment, que no se parece en nada, lo único que puedo saber es que es un sustantivo, pero esta la tenés que aprender. ¿Sí? Entonces, es una palabra igual que taught, que viene del verbo teach, esa la vas a tener que ir incorporando. O sea, no solamente es que voy a ir deduciendo, sino que tienen que ir incorporando vocabulario. Por eso repetimos una y otra vez y yo les pregunto y volvemos y de acuerdo a las palabras que ustedes tienen dan más dificultades, estas, por ejemplo, de acá, environment, keywords, ¿qué otra? Estas no las van a anotar, virtual, personal, porque son transparentes, allocate, ¿sí? esas van a anotarlas en su glosario y al anotarlas o hacerse cartelitos y las van aprendiendo. Tienen que ir incorporando vocabulario, ¿sí? Yo al principio vamos a poner el primer parcial es una oración, pero ya el último parcial es un párrafo que tienen que leer frente a mí que yo se los presento, ¿sí? Entonces la única manera es incorporando ese vocabulario, si no, no podemos avanzar en la lengua, lo mismo pasa cuando aprendemos a hablar, tienen que, es importante la memoria en el aprendizaje de una lengua, ¿sí? Sí, profesor. Bien. Bueno, tenemos, vamos a separar en grupos, a ver si yo la puedo checar, así los veo a ustedes ahí. Vamos a separar en grupos para hacer la actividad que sigue. No sé, a ver, vamos a, desde Academy hasta School, un grupo, a ver, los que se ofrezcan, o si no, vamos a hacer por orden alfabético. De la Academy hasta School, los que tengan el apellido que va hasta la G, o sea, hasta la D tengo yo, pero bueno, hasta la F sería, ¿sí? Desde Classmate hasta Discipline, desde la G hasta la N. ¿No? Desde Education hasta Study sería desde la O hasta la R. Education hasta Study. Desde el written hasta Pencil sería desde la S hasta la Z, ¿sí? Hasta ahí vamos a llegar y después hacemos los otros dos, el 5 y el 6 lo hacemos juntos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una lista, a ver si yo la tengo acá, allá está con la respuesta, ¿sí? Ustedes tienen en el cuadernillo una lista, a ver, la comparto, voy a poner esa por si no lo tienen en la mano. Ya les doy cuadernillo 2024. Este cuadernillo, es en la página 12, profe, 12 y 13. Ah, 12 y 13, bien. ahí... Está en el cuadernillo de psicología, usted. Ah, me equivoqué, perdón. Claro, tenés razón, el de psicología, que está, el de fase, ahí. entonces, en la página 12, 18, estamos acá, vamos a ir viendo esto, bien, ¿vieron acá entonces? Ahí tenemos, este es el vocabulario que tiene que trabajar, ¿sí? Algunas las van a buscar en el diccionario, otras van a tratar de inferirlas, a ver lo que quiere decir, y también van a ver si encuentran algo de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Algo de los sufijos, o qué puede ser, ¿sí? Ya le dije los nombres, los grupos, vamos a hacer hasta el 4, 4 grupos, ¿sí? Entonces, tenemos, desde, academia school, este sería, el primer grupo, el segundo grupo, dijimos que era, desde, classmates, hasta discipline, classmates, hasta, hasta acá, hasta la 22, el tercer grupo, desde education, hasta study, desde education, hasta study, hasta acá, y el cuarto grupo, desde rhythm examination, hasta pencil, hasta pencil, ¿sí? Después vamos a hacer los otros juntos, ¿sí? Vamos a ir analizando este vocabulario, tiene que ver técnico, porque está todo relacionado con educación, ¿sí? Nosotros ahora, al elegir un texto, es que están los grupos, y les digo, las letras son, desde la A a la B, desde la F a la N, desde la O a la R, y desde la S a la Z, ¿sí? Los apellidos, para ir participando. Hay palabras que tal vez hoy no las encontremos en los textos que, porque en el texto que vamos a trabajar, ¿sí? Todas estas palabras, pero sí en otros textos, ¿sí? Van a aparecer, ¿sí? Porque esto depende, ya en los, cuando hagamos práctica para los parciales, ya ahí voy a ir dividiendo, por ejemplo, para nivel inicial, porque los voy a separar en la asistencia, de acuerdo a las carreras. Entonces, tenemos un material común que es el cuadernillo, pero todo lo que es práctica extra va a estar separado por las incumbencias de la especificidad que tienen, ¿sí? ¿Entendieron? Bueno, dejamos un ratito, entonces, mientras tanto, también van al baño y renudan el mate. Yo también voy a... Ahora me muteo. Les dejo este... Esta tallita cortita, unos 10 minutos, menos 20, volvemos, ¿sí? Buenísimo. Bueno. Me voy a mutear. ¿Sí? Buenísimo. 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 ¿Quieren que comencemos a corregir? Bueno, voy a compartir entonces el cuadernillo, ¿sí? Bien. Bueno, el primer grupo era de la A a la F. A ver, ¿qué encontraron? ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Qué es Academy? ¿Cuál es la versión en castellano de estas palabras? A ver. Academia. Bueno, es muy simple, es fácil porque es muy parecida, es un cognado, pero si uno la viese a simple vista en general, hay una tendencia, si yo no la conociera, igual que Body, cuando termina en Y como que tiendo a que sea un adjetivo. Tenga en cuenta que no siempre un adjetivo es la Y, puede ser también como vimos sustantivos, ¿sí? Pero sí es cierto que a muchas palabras agregándose la Y se convierte en adjetivo, ¿sí? O sea, cuando hablamos de los sufijos, son ciertas generalizaciones, pero que no son exclusivas, ¿sí? Que no son tajantes, siempre tengan un margen de posibilidades y fíjense en otras situaciones para definir esa palabra, ¿sí? Bien, después tenemos Student Body. ¿Qué clase de palabras son estas dos? Estudiantes no es sustantivos. Son dos sustantivos, Student es estudiante y Body, ¿qué es? Cuerpo. Cuerpo. Al tener que estar en ese orden, yo tengo que siempre acordarme, y esto por más que me suene de otra manera, que lo último, cuando hay varios sustantivos y no están enumerados, o sea, no están separados por coma o por I, quiere decir que lo último es el núcleo, ¿sí? Entonces, ¿de qué estoy hablando yo? Cuerpo de estudiantes. Del cuerpo de estudiantes. ¿Cómo hubiese sido si hubiese estado hablando del estudiante corporativo, por ejemplo? ¿Dónde hubiese estado la palabra estudiante? Al final, profe. Claro, siempre de lo que hablo es al final, ¿sí? ¿Qué otro, qué quiere decir people? ¿Alumno? ¿Alumno o alumna, sí? ¿Qué sinónimo tenemos de people? Que sepan en inglés. Student. Student. ¿Y se acuerda alguien, cómo se decía, aprender? Se lo voy a escribir en el chat, para que también vayan incorporando vocabulario. ¿Sí? Tenemos learn. Learner. Sí, ahí volvimos. ¿Ahí lo ven? Sí, profe, se ve. Bien. Entonces, ahí tenemos otro sinónimo, ¿sí? People, student, learner. Cuando hagan su glosario, pueden poner estas juntas, así las van incorporando. Al aprender learner, también fijan más el verbo aprender, que es learn, ¿sí? ¿Qué quería decir subject? Sujeto. Bueno, acá tienen que poner las dos acepciones, porque las dos son importantes. Como texto, como léxico académico, en una investigación hablamos de sujetos, ¿sí? Pero también subject, en mi educación, es la materia, sí, la asignatura. Entonces, uno, sujeto. Dos, materia o asignatura. Cuando hablamos de gramática, también hablamos del sujeto, también es subject, ¿sí? Y como verbo también existe, tiene varias acepciones. Pero lo que vamos a ver va a ser como sujeto o sujeta, o sujetos, y materia o asignatura. Classroom. Salón de clases. Bien. Learn. Scholarship. Son sinónimos estos, ¿sí? O sea, se traducen de la misma manera. ¿Qué serían? Becas. ¿Sí? Scholarship. Esta palabra a veces es confusa, porque nos suena a algo escolar, ¿sí? La terminación ship es de un sustantivo abstracto. Por ejemplo, friend es amigo. Si yo tengo friendship, es la amistad, ¿sí? La palabra scholar, ya que están ahora también anotenla, es académico o profesor, ¿sí? Eso es scholar. Por eso tenemos Google scholar, que es el Google académico, ¿sí? No es escolar, a veces parece que fuese escolar, tiene que ver con lo académico. Entonces, scholarship es la beca. Library. Library es un falso cognado, porque se parece a la palabra libro. Sin embargo, ¿cuál es la traducción? Biblioteca. Biblioteca, muy bien. ¿Librería? ¿Cómo? ¿Librería? No, librería es bookshop. Ah. Nada más que biblioteca, es library. Cuando hablamos de carrera, carrera es cuando uno hace una carrera cuando ya se recibió. Esa es la carrera, ¿sí? La carrera después de recibido. Pero la carrera que ustedes eligen, lo que nosotros llamamos carrera universitaria, se llama course of study. ¿Sí? Lo que sería, si hablamos de career, que es otra cosa, esa es, una vez recibido, como uno va completando su currículum, qué carrera va haciendo, si va haciendo una carrera de investigador, o de, en la docencia, eso se llama carrera, ¿no? Mientras está estudiando. ¿Profesor? Es parecido. Profesor. Bueno, class y lesson. Lesson es la clase, o sea, lesson es lo que yo preparo para la clase. En cambio, class es el grupo de personas, la clase. Pero lesson sería, o sea, lo que yo planifique se llama lesson plan. ¿Sí? Se traduce en clase, no lección, pero es a distintos aspectos de la clase. Profesor, ¿lección podría ser, la podremos traducir como planificación? No, clase sería, la planificación sería plan, lesson plan es el plan de clases, la planificación de clases. Las dos se traducen en clase, pero son distintos aspectos. La clase, o sea, lo que yo planifico es lesson, esa clase. O sea, esta es mi clase, o sea, esta es mi clase, y te muestro una planificación. En cambio, cuando yo hablo de clase, class, estoy hablando de grupo. Bueno, school. Escuela. Bien, entonces, es distinto school que scholar. Eso acuérdense. Bien, este era un grupo. Ahora venía el otro grupo, que era de la F hasta la N. ¿No? ¿Y hasta qué palabra terminan? Hasta disciplina, profe. A ver, hasta disciplina. Bien, voy a achicar un poquito. Bien, entonces tenemos classmate, schoolmate. Compañera de clase. Bien, una, la palabra mate, no sé si ustedes alguna vez tienen un producto que se llama coffee mate. Sí, puede ser el rímel, a veces suele traer. Ah, bueno, porque si no, coffee mate es como una crema en polvo que vende, que es para acompañar el café. Porque, compañero, si fuese un compañero de departamento, sería, o de habitación, roommate, por ejemplo. Sí, compañero de habitación. Acá sería, classmate, el compañero o compañera de clase, ¿sí? De grupo que comparten el salón. Schoolmate es compañero de escuela. O sea, capaz que va a otra clase, a otro grupo, a otra división, pero va a la misma escuela, ¿sí? Después, ¿qué encontraron con exercise book? ¿Cuaderno de ejercicios? ¿O libro de ejercicios? Claro, bien. Generalmente, cuaderno se escribe notebook. Y exercise book es el libro para ejercitar, ¿sí? El libro de ejercicio. Siempre no es un ejercicio en el libro, por ejemplo, ¿sí? La última palabra es el núcleo. Culture, ¿qué quiere decir? Cultura. Cultura. Ya, bien. En el caso de, por ejemplo, si esta carrera, si yo estuviese dando la carrera a medicina, yo tendría que darle las dos acepciones, porque culture también es cultivo. Cuando es de los análisis, también sería, acá en nuestro caso, lo tomamos como cultura. Bien. School year, ¿cómo lo leemos? ¿Año escolar? Bien. Año escolar. La última palabra, year, es el núcleo. ¿Y homework? ¿Tarea para la casa o algo así? Tarea. El núcleo es trabajo, tarea, ¿sí? Puede ser home task también, como tarea. O work, que también es trabajo de casa, ¿sí? Tarea, todo. Dream. ¿Decano o decana? Bien. Este tiene que ver con la organización de las escuelas o de las instituciones educativas. Son distintas, igual que cómo se organiza la educación y la salud, cambia por países, ¿sí? Dream tiene que ver con las universidades. Headmaster's Study. ¿Director de escuela? ¿Cuál es el núcleo? Puede ser estudio del director. Claro. Sería la oficina. Bien. ¿Sí? Porque el núcleo es study también se dice a una sala. No solamente es el estudio, sino el estudio como sala. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es el núcleo? School day. Día de escuela. Día de escuela. Día de clases también, ¿sí? O sea, que no hay fin de semana. Dictionary. Diccionario. Diccionario. Dictation. Dictado. Dictado. Discipline. Disciplina. Disciplina. Muy bien. Ahora pasamos. Desde la E, ¿hasta qué litra era? ¿Hasta qué palabra? ¿Hasta Pencil, no es cierto? Era desde la O. No, profe. Porque la S tenía desde Writing Examination hasta Pencil. Hasta Pencil. Ah. Ah, la S. Y entonces, desde la O hasta la R, ¿cuál era? ¿Desde Education? De la 23 a la 33. Sí. Bien. Bueno. Entonces, teníamos Education, ya lo vimos muchas veces. Sí. Educación. Después está, fíjense, todo como vamos invirtiendo, ¿sí? Primary Education, Educación. Primaria. Primaria. Secondary Education, Educación. Secundaria. Y Prior Education. Educación más alta. ¿Puede ser Educación Superior eso, profe? Claro, Superior. En Educación Superior tenemos, y no es el CHE, pero también tenemos College. College es más corta la carrera que en la universidad, ¿sí? También tiene que ver con el nivel superior. Pero como a los institutos terciarios, por ejemplo, todo pertenece a Higher Education. Y dentro de la escuela secundaria, Educación secundaria también se lo divide en distintos niveles en algunos casos. Bueno, Exercise, Ejercicio, Psicopedia, Schooling. ¿Enseñanza? Bueno, Escolaridad, ¿sí? Se refiere más que nada a los periodos, o sea, como que tiene que ver con la enseñanza, pero no con el proceso de enseñar. Ah, bien. Sino a la escolarización. Escolarización, escolaridad, ¿sí? Primary School and Junior School. Escuela primaria y escuela secundaria. Bien, pero el Junior sería en la primera etapa, ¿sí? En algunos lugares lo tenemos separados así, pero en algunos lados tienen el liceo y la parte, los primeros, los tres primeros años separados. Después tenemos Spirit y To Study. Los verbos en infinitivo, cuando los queremos mencionar, muchas veces vienen acompañados de To, pero esa palabra To no se traduce, sino que acompaña el verbo y me está diciendo que lo estoy diciendo en infinitivo. ¿Cómo sería To Study? Estudiar. ¿Para estudiar? Estudiar, no para, no sería para, sino sería, las dos palabras forman una sola, estudiar. O sea, el To cuando acompaña el verbo en infinitivo no se traduce, ¿sí? Acá también tenemos To Take an Examination, ¿sí? No voy a decir para, sino lo traduce. Bueno, vamos al otro grupo, desde Rhythmia hasta Pencil. Entonces sería Rhythmia Examination. Les voy a poner en el, les voy a poner cómo sería el verbo, es un verbo irregular, que también lo van a ver. Bien, ahí tienen el verbo, es un verbo irregular, que también lo van a ver. Bien, ahí tienen el verbo write, que es el infinitivo escribir. Rhythmia sería el pasado, ¿cómo sería el pasado de escribir? Escribió, escribieron, depende de la persona. Y Rhythmia es el participio, cuando hablamos de participio, de terminación al oído. Entonces sería, acá como es irregular también en castellano, no decimos escribido. ¿Cómo decimos? ¿Escribiendo? Escrito. Escribiendo sería con un ejemplo. ¿Sí? Examen, escrito. Oral examination, examen, oral. ¿Sí? To Take an examination. Tomar un examen. Tomar un examen. Tomar un examen. Faculty. Facultad. Facultad. Spelling mistake. Errores de ortografía. Bien, spelling es de letrear, ¿sí? Entonces errores de ortografía sería spelling. Bueno, acá tenemos eraser y rubber. Nosotros habíamos visto que teach es enseñar, teacher es el docente. Acá pasa lo mismo, pero con objetos. Erase es borrar. Rub también es borrar. Al tener eraser o rubber, ¿qué serían? Borrador. Borrador. Borrador es o gomas también, a veces cuando son las de... Porque rub viene de gomas, ¿sí? Tantable. ¿Tantable? Bien, table quiere decir mesa, pero también quiere decir tabla. Entonces, en este caso, la tabla del tiempo sería el... ¿Cómo le decimos nosotros esa tabla donde ponemos a las 8, tal materia? Horarios. El horario. Bien. Acá tenemos entonces high school, que también es la escuela secundaria, pero en el último nivel, ¿sí? Los dos últimos años. Second school sería el general. Boring school. Internado. Internado. Bien, en la escuela con internados. Kindergarten. Antes, la lapicera sería pen, nada más. ¿Sí? Después tenemos textbook. Teníamos uno que era exercise book y otro que es textbook. Libro de texto. Libro de texto. To graduate. Y es graduarse. Por lo tanto, undergraduate, se escribe que está por debajo, son los estudiantes universitarios. Y los grados son los que ya se recibieron. ¿Sí? Matriculation. Matriculación. Matriculación. Competitive examination. Examen competitivo. Competitivo. Playground. Bueno, acá presten atención. Denoten también para sus apuntes. La palabra ground puede querer decir base, fundamentos, ¿sí? Por eso, background son los antecedentes y también es el suelo, ¿sí? Por eso, underground sería el subsuelo. Acá se está refiriendo al suelo, playground. O sea, que es el suelo o el piso donde se juega, ¿sí? Que sería, ¿qué? En una escuela. El patio. El patio. Pero en la educación, la palabra ground aparece muchas veces con el significado de fundamentar. Hay una metodología que se llama la teoría fundamentada, que es grounded theory, ¿sí? Esa es una metodología en investigación. Y es fundamentada, es ground más ed. Entonces, ténganla esta palabra en cuenta porque aparece muchas veces como fundamental. O sea, es suelo por un lado, pero también es fundamento o fundamental. Pedagogo, pedagogo, pedagoga, pedagogo, pizarro, pizarro, pizarro. La palabra bush es tabla, ¿sí? Black es el color negro. Entonces, se usan muchas palabras en inglés en las que están formadas en forma descriptiva, ¿sí? Question tiene dos acepciones. Por un lado puede ser que... Pregunta. 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 Que también es cuestión o problema, ¿sí? Después se puede decir teacher o instructor. Por ejemplo, gym teacher. Profesor de gimnasia o instructor de gimnasia. Teacher, lecturer. ¿Qué les parece que es lecturer? Es un falso cognado. Tenemos la palabra lecture sin la R. Así, lecture. ¿Qué es lecture? Lecture. Lecture es una conferencia, ¿sí? Entonces, lecturer es el conferencista. Muchas veces, los cargos más altos de docentes universitarios se le dicen que son lecturers, ¿sí? Pero tiene que ver con conferencia, lecture. Y conferencista es la persona que habla en la conferencia. Bueno, currículum es igual. Test, dijimos que puede ser sustantivo o verbo. Es tanto evaluación como evaluar. Playtime es sinónimo de break. Ahora vamos a hablar de estas dos palabras. ¿Qué quieren decir? Recreo. Recreo. Pero break también es un verbo que aparece con muchas, con otras, que deciden otras partículas y va tomando distintos significados, que quiere decir romper también. ¿Sí? Break. Así que como sustantivo es el recreo, pero también como verbo es romper. Revise es parecido. Revisar. Repeat a year. Sería repetir un año. Bien. Staff room. ¿Qué sería staff? Sala de profesores. To fail an examination es reprobar. Fail es reprobar un examen. Board of examiners. Que era tabla, pero también es el equipo. ¿Sí? De examinadores. De examinadores. Examina es examinar. Examinar sería equipo de examinadores. O sea, el tribunal. A eso llamamos. Term. ¿Qué viene a ser term? Termino. Puede ser palabra. Esto no tenemos dos porque aparece como término, como palabra, pero también es el semestre o cuatrimestre. También hablamos a largo plazo, long term, o a corto plazo, short term. ¿Sí? University, universidad, school holidays, vacaciones. Vacaciones. Muy bien. A ver ahora si están viendo lo que estoy publicando ahí. ¿Sí? Ustedes acá tienen, van a tener en las diapositivas las respuestas, ¿sí? De las distintas palabras que estuvimos viendo. Y algunas de ellas vale la pena estudiar las lenguas, anotar las lenguas años. Y en otras no, porque ya cuando se las encuentren, las van a conocer. ¿Sí? Bueno, luego tenemos en el cuadernillo estas siglas. Algunas son siglas y otras abreviaturas. Por ejemplo, A, B o C, E, estas son siglas. ¿Sí? B, C. En cambio, E, G es una abreviatura. ¿Sí? Y E, ¿sí? Bueno, esta, no la van a ver tan seguida, tiene que ver con, eh, eh, D, C es después de Cristo. Esto, eh, acá vi, espere, eh, tenemos, eh, Anno Domini como después de Cristo, ¿sí? Esto. Y Before Christ sería antes de Cristo, ¿sí? Entonces esto con el tiempo. Esta aparece en las planillas, que es la fecha de, y birth, ¿qué quiere decir? Tiene que ver con happy birthday. Nacimiento. El birthday es el nacimiento, por eso happy birthday, feliz día de nacimiento. ¿Sí? Vieron que, cómo se van formando las palabras. En vez de tener una palabra nueva, como tenemos en castellano cumpleaños, en inglés, eh, se usa las que ya están para formar lo que describen, ¿sí? Entonces, birthday es día de nacimiento. E, G, esta sí tengo la de en cuenta y anótela en el glosario, aparece mucho cuando se plantea, cuando está E, G, es que se va a citar un ejemplo, por ejemplo, que viene de acá, ¿sí? Del latín, exempli gratia. Y cuando tenemos I, E, que es ir, est, es decir, en otras palabras. Este es para ejemplificar y este es para explicar. En las distintas planillas que hay que llenar, cuando algo, por ejemplo, para una beca, cuando va NA, es que no, eh, que no corresponde, no aplica, no corresponde. Esto tiene que ver con, con las distintas grados, con las carreras, ¿sí? Entonces, cuando tengo B, S, C, es el licenciado o licenciada. M, S, C, es el máster, ¿sí? Y P, eh, PhD es el doctorado, ¿sí? Después aparece esto de frequently asked questions, preguntas frecuentes. Ven que el núcleo es preguntas. Fíjense cómo es esta frase. Frequently es un adverbio, frecuentemente. Ask es el verbo, preguntar. Al tener el E, sería preguntadas. Entonces, sería, cuestiones preguntadas frecuentemente, que serían las preguntas frecuentes, ¿sí? Lo leemos de atrás para adelante. Acá lo mismo, al doctorate degree, un grado de doctor o un título de doctor. Bueno, acá tenemos, eh, de dónde viene esta, esta, eh, sigla, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex and asexual, ¿sí? Después tenemos acá, fíjense, esta también es muy conocida. Organization puede ser con Z o con S. Lo que nosotros tenemos, o, N, G, en inglés es N, G, O. Lo que nosotros tenemos como O, N, U, en inglés es U, N, O, U, N, O. ¿Sí? Lo que tenemos como OTAN, lo que conocemos como OTAN, en inglés es N, A, T, O. Como Unión Europea, que es U, D, en inglés es E, U, ¿sí? Entonces, estas son todas siglas y ven, dentro de cada una de estas siglas hay frases nominales, ¿sí? Entonces, es para que si ustedes quieren practicar y no ver la traducción, ven la parte en inglés y pueden ir practicando cómo se forman, ¿sí? Acá le falta development. Development, development. Bien. Por otro lado, tenemos los cognados, ¿sí? Que de estos ya hablamos, que son las palabras que son asimilares o idénticas, y después, fíjense, den una ida a los falsos cognados, ¿sí? Algunos de estos son muy frecuentes, y realmente confunden. Por ejemplo, acá les decía yo, scholarship, ¿sí? Que vimos hoy, catedrático, beca. Así que todo esto vayanlo leyendo. Y de tarea, hacen esta tarea que es sobre este texto, ¿sí? Entonces, de la misma manera que están analizadas las siglas y abreviaturas, acá tenemos algunas para resolver. Luego tienen, para leer estas páginas también, vamos a hablar sobre este vocabulario y hacer algún ejercicio, ¿sí? De práctica. Que tienen las que son confusas, como pares confusas, ¿sí? Entonces, de tarea, hacer la actividad 3, leer el cuadernillo hasta la página 19, y armar un ensayo con el vocabulario visto hasta ahora, que ustedes, cada uno de ustedes, considere relevante, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe, por el momento no. Bueno, le habían sacado el video, porque la cámara, porque cuando se filma, no se filma toda la clase, sino el que está hablando, más la pantalla. Entonces, es que ustedes no... Yo sí las veía, pero cuando sale la filmación, y entonces quedaba mi imagen congelada, ¿sí? Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, ahora yo me quedo para la consulta hasta las 11 y media, y voy a dejar de grabar, ¿sí? Y...